Vamos con la segunda parte del Group Break de abril Empezaremos con la Black Gold Luego iremos a por la Preferred y dejaremos la nueva, la Optic La más larga para la última, a ver si sacamos algún paralel de estos guapos Numerados muy bajos Perdonad, número de serie de la Black Gold Acabado en 855 Tenemos aquí los dos sobrecitos Ahora, por aquí Y vamos a ver qué tal Empezamos Base De Joe Johnson Por detrás, otra base de Derrick Rose Y vamos a por los hits Por aquí, numerada a 99 Aparece Black Gold Signatures de CJ Watson On Card con boli dorado Esta va para Orlando Magic De Melo Y por detrás Aparece 7 de 25 Pues no está nada mal esta Muy muy chula Esta también va justamente para Orlando Magic Victor Oladipo 7 de 25 Golden Opportunity Patch Patch precioso Cuatro colores Esto es todo el trozo de patch Aquí ya sería camiseta Súper chulo Se la lleva Melo Enhorabuena Preciosa Además se está saliendo este tío Muy muy buena Enhorabuena Buena 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 Seguimos con el segundo sobre Ya ha salido bastante mejor que la última Última box Que fue flojilla Ahí tenemos a Russell Westbrook Esta es paralel La versión silver Sería para Lost Thunder De Paco Spain Seguimos con El amigo Langston Galloway Para New York Knicks Jersey Golden Opportunity Numerada a 199 Sería el mismo set que La de Hola Depot Esta va para New York Knicks De Carolina T ¿Qué más? ¡Uh! Preciosa esta Como siempre digo Lastyman sticker Pero Rookie Kart A 25 Auto Patch De Kelly Ubre Jr Un crack el tío Es una De las piezas importantes De los Wizards Rookie Kart Además Muy buena Y aquí parece Que sea un trozo De Una E ¿No? No sé Ubre Y la J de Junior O algo así Muy chula esta La verdad Estaba para Wizards De Seven Air Por aquí Para Portland Trail Blazers Que está pillando Bastante fuerte Victor Garth A 99 Damian Lillard Y la base De Chris Webber En su época En Los Kings Pues nada mal Esta box Con El patch De Hola Dipo Y el de Ubre Jr Con auto Vamos ahora Para una del año pasado La Preferred 16 17 Ahí tenemos Número de serie Ahora En 64 35 A ver Que tal Esta Ya sabéis Dos booklets Y dos firmas Aquí Ni veis Ni nada Aquí Vamos al Turrón Por aquí Nada Y por aquí Los dos Sobrecitos Vamos a ver Venga Decoil Por aquí Está al revés Vale Al turrón Hit de los buenos La verdad Carl Anthony Towns Con carta Autógrafa Aunque la firma Está un poco Borradilla Últimamente Los bolis Que compra Panini Son un poco cutres Numerada Solo 35 unidades Esta va para Minnesota Timberwolves De Toby Chew Que se lleva Un hit Muy muy bueno El amigo Cat Bien bien Estamos A tope Y por aquí El booklet Playbook Rocky Jumbo Keifelder Numerada 64 de 99 Va para Cleveland Cavaliers Pablo Zunzu 17 Y ahí lo tenemos Con dos trozos De jersey Enormes Por aquí El logo Y muy chula Y muy chula Esta También De Keifelder Para Pablo Zunzu Enhorabuena Y vamos ahora A por el otro Sobre Vamos a ver La firma Primero Pues será una Redemption Vamos a ver El booklet Este ya más flojillo Rocky Jumbo Bueno El mismo set Que Keifelder Jugador aún peor Stephen Zimmerman Va para Orlando Magic De Melo A 99 También Y por aquí Tenemos No llega a ser Patches Como el trozo Pintado Pero Muy chulos También Los booklets Y A ver Que tal La Redemption Panini Preferred Unparalleled Car 230 J Crowder Flojilla Vamos a Beckett J Crowder 230 Unparalleled Esta irá Para Celtics Ahí la tenemos Y os enseño En Beckett Boston Celtics Unparalleled Numerada A 50 Será Por lo tanto Boston Celtics Los lleva Penny Pues ya tendríamos Preferred abierta También Solo nos quedará La Optic Que abriremos En el siguiente Vídeo Hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora Tot air